Hola amigos del Cine Lumiere, les habla Batman. Sé que este es un periodo difícil para todos, tenemos que estar en casa, no podemos ir al cine y disfrutar de las películas favoritas, así que nuestros amigos del Cine Lumiere me pidieron que les recomiende tres películas para que vean en casa y para que pasar un poco para que sea más amena esta cuarentena. Mis tres películas favoritas, obviamente son películas de Batman y del mundo de los cómics. Fíjense, Batman de 1989, la de Tim Burton, la película animada Batman en la máscara del fantasma y una de las más nuevas Batman vs Superman, les va a gustar mucho. Hagan caso, cuídense y cuidémonos entre todos. Saludos de Batman. ¡Gracias!